Nice. Ya, es de verdad que todo no quiere... Oye, Nahuito, déjame decirte que este es el mejor lugar para tener un bakery, ¿sabe? Sí, pregunte ahí por qué dice usted que es el mejor lugar para un bakery. Hombre, porque está muy bien situado. Está a ti mismo, aquí en mi malequina está en la estación de policía. Me lo había dicho mi esposa. Me dijo siempre que esta es la mejor... Bueno, el mejor lugar para tener un bakery. Porque no le hablé de mi esposa, Inga. ¿Eh? 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 ¿No podría ser ya? Inga, mi esposa es Inga, es alemana. Es Inga y entonces siempre me dijo, es la mejor posición para tener un bakery. Sí, no, yo me imagino que teniendo ese nombre yo quería que usted fuera pastelero. Sí, sí, mire qué casualidad. Nosotros empezamos en el negocio de la pastelería en Bélgica. El maestro que nos enseñó es un belga. Ah, no, no me diga, no, 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 no me diga cómo se llama, no. No, no, no me diga cómo se llama, no. Oye, dígame una cosa, ¿y cuál es su especialidad? Oh, la especialidad mía es los pastelones de carne. Oh, yo hago un pastelón de chorizo. ¿Eh? ¿Eh? Nunca usted, por casualidad, en los años que usted lleva en la policía, dudo que usted no haya. Usted tiene un historial. No, no, no. Sí. No, no. ¿Nunca comió un pastelón de chorizo? No, no, no. ¿A mí? Quizás no comió, pero no de chorizo, pero de, de salsicha, venen. ¿Cómo se dice la...? ¿Eh? ¿La porcó? Quizás sea usted... De Viena, de Viena la chiquitica. De Viena la chiquitica. A lo mejor no le gusta ninguno de esos dos. ¿Y lo que le gusta a usted es el de... El de la longaniza angolana. No, porque en el mundo de la reposería te encuentras de todo. Es una lástima, es una lástima, pero yo soy alérgico a los embutidos. ¿Ah, pues le gusta el embutido? No, no, no. Bueno, entonces no podré invitarles una lástima porque yo estoy terminando de hornear un pastel. Ah, sí. Y si le cuento la boca, se le hace agua. ¡Eh! Ya te metí la longaniza en el horno. Dime quién quiere que te haga con los huevos. Necesitaría que si ya... Necesitaría que si ya metiste la longaniza donde va... ¿El horno? Me lavaras los huevos. Bien. ¿No? ¿Eh, eh, eh, eh? Necesito primero que le tomes la temperatura a los huevos. Bien. Porque no se lavan cuando están calientes. ¿No? Oye, espere que yo me vaya. ¿Eh? Espere que yo me vaya. No. No, eso es autoridad. Esa cosa no se puede hacer de la tarde. No le presenté. Él es Fito. El nombre del es Fito. Es mi ayudante pastelero. Él es la prueba de que el pastel no engorda. Mire cómo está. Esto empezó a hacer pastel en Puerto Rico. ¡Uh! Ya después se casó y más nunca se dedicó a la repostería. Le agradezco ese dato. Sí. Importante. Ya. Fito. 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 Es mi ayudante si pudiera usted buscar cómo se pega el gorro. Oh, sí. Esto lleva un belquerito que en tu casa no llega, pero... Hacemos lo posible. Gracias. Me parece que está sobre medida. A lo que va. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Quieto, qué cosa, eh! Niño, por favor, no... Tío Pael, Tío Pael, yo quiero... Yo quiero, yo quiero, yo quiero pastel de guayaba, que es chocolate. Él me dice, señorita, capuchino, todo esto. ¡Tío Fito! No. ¡Tío Fito! ¡Cállame, Tío Fito! ¡No! ¡Cállame, sí, sí, sí! ¡No, Pael! No, no puedes sentarte. Lo vas a matar, de verdad. No puedes sentarte. Aquí va de Tío Fito, porque lo vas a reventar. ¡Claro! Mira, Tío Fito, ¿cómo estás? ¡Claro! ¿Estás Fito? Fito, completamente. ¿Y quién es el cachalote? No, no llores, no llores. No, 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 no pongas esa. Ya. No. ¡Quieto! ¡Destes ya! Quiero decirle que este es mi sobrino. Este es el sobrino de Inga. Está de... Bueno, el sobrino de Inga. Y realmente lo queremos muchísimo. Ahí donde lo ve, tiene solamente 10 años. ¿Sí? ¿Sabes que no tiene hermana? ¿Tiene hormona? Tengo 10 años. 10 años, lo que falta. Es que yo como mucho, ¿verdad, tío? Sí. Come pastel, cómete todo eso más grande que hay. ¿Dónde está mi tía Inga? Inga está en Tailandia. ¿Está enseñando a hacer pasteles a los tailandeses? No, 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 está aprendiendo a hacer pasteles como los tailandeses. Sí. ¿Y por qué lo me llevó? Rodolfito es de Inga. Sí, es verdad. No tiene que jurarlo, ¿eh? Es verdad que... Es de Inga porque él, 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 él tiene otra mamá. Pero quien lo crió fue Inga. Ah, sí. Y por eso todo el mundo dice, Rodolfito está de Inga. Míralo para que vea. ¿Fue él? Oh, oh, oh. ¿Él? Sí, es que te raro. Córrete, Rodolfo. Le vengo a hacer una demanda. Voy a hablar con el alcalde de su flore. ¿De qué alcalde está hablando? El cuchitrile. Oye, usted lo acaba de escalar a un puestorio mentiroso. ¿Por qué decís que tú vas a estar duchando? Cálmate, 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 que todavía es un jarafito componte. Tranquilo. Siéntese ahí, vamos a aclarar la cuestión. ¿Cuál es la situación con la que me quiere usted hacer una demanda? ¿Qué es lo que hice yo? A usted no le voy a explicar. Le voy a explicar a la autoridad. ¿Usted sabe lo que pasó? Séntate aquí. Que mi hija iba a celebrar el cumpleaños de su esposo, de mi yerno, Mongo, y ella le mandó a hacer un pastel. ¿Ah? ¿Y? Y... Nada, yo hice lo que tenía que hacer. Y usted derrumbó mi matrimonio. ¿Cómo que dejó un beso matrimonio si yo hice el pastel que usted... Usted me pidió hacer un pastel y yo lo cumplí. Además, ¿cómo vamos a romper su matrimonio si por el mismo precio del pastel le dimos 30 pastelitos de guayaba, 30 pastelitos de carne y 30 corquetas de vaca? Pero lo pusieron. Lo pusieron. Lo pusieron. Sí, un momentico, pero hubo un fallo de usted. No. En lugar de poner en el pastel, felicidades, Mongo, puso felicidades, Ricardo. Ah, pero hay que recordar, la señorita vino la semana pasada, me encargó un pastel, cuando vino a encargarme este, me dijo, igualito al de la semana pasada. ¿Pero qué pasa? Ay, Dios mío. Es viernes. Es viernes. Y hubo galería. Usted es juguñendo. Se siente en la pastelería. Me da igual que sea viernes, que sea sábado, que sea domingo. Usted no tenía que haber puesto esto porque usted está derrumbando mi matrimonio. No tenía que poner lo mismo. Porque ese tal Ricardo es el amante de mi hija, no es el esposo. Ay, papá, papá, Luli, tú estás reconociendo aquí que tú tienes un amante. Yo no tenía que reconocerlo. Delante de puntillas de zapato este. No tenía que reconocerlo, pero él me echó para adelante. Bien, eso se puede resolver. Si se hace un pastel con el amante y con el novio, se unen a todos y con un pastel se resuelve todo. ¿Está diciendo este? ¿Y a qué sabría ese pastel? Eso se hace con un pastel, con tartana de amor. No, que ya la tengo aquí. Quiero probarles. Tienen una ciencia afrodisiaca. Es algo único en el mercado. Esto no lo tiene nadie. ¿Y a la papasta de amor? Sí, y sé que todos están locos por probarlo. Pero repartan entre ustedes. No, pero espérate, espérate, que tiene que probar esto. ¿A qué sabe la pasta de amor? A amor es lo que sabe. Así que, como dice el refrán para termigar de una vez, porque si no, entra en pastel el gordo. Nada que existe en el mundo que no pueda resolver un buen pastel. Yo quiero, yo quiero.